Bueno, vamos a analizar el siguiente poema A un panal de rica miel Dos mil moscas acudieron Dos mil moscas acudieron Que por golosas murieron Presas de patas en él Otra dentro de un pastel Enterró su golosina Así, si bien se examina Los humanos corazones Perecen en las prisiones Del vicio que los domina Lo primero que hay que hacer es contar los versos A un panal de rica miel Miel es aguda Miel Se le suma una Son siete y se le suma una Porque es aguda Dos mil moscas acudieron Ocho No te veo ordeíto moviéndolo, eh Que por golosas murieron No te veo ordeo moviéndolo Que lo tienes que contar así Que yo lo enseño así Y tú lo tienes que aprender así Dos mil moscas acudieron Dos mil moscas acudieron Ocho Dos mil moscas acudieron Que por golosas murieron Ocho A mi pila me lo enseño así Punto Presas de patas en él Él Son siete Pero como es aguda Se le suma una Otra dentro de un Otra dentro de un pastel También es aguda Enterró su golosina Ocho Así Si bien Sex 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 Amina Así Si bien Sex Amina Los humanos Corazones Ocho Perecen en las prisiones Ocho Del vicio Que los domina Ocho Ahora hay que ver La rima Entonces como son Osos Son de arte menor ¿No? Son octosílabos Y hay que ver la rima Aquí es Él con él Y ero Con él Entonces este sería Oso A con A Y oso B con oso B Pastel es A Y golosina Pues sería C Y corazón y prisiones Sería D Y domina C Domina C Entonces esta rarilla Pues tiene Cuatro Tiene uno aquí en medio Y luego tiene Otros cuatro ¿No? Son como dos quintetos ¿No? Aunque es raro Que vayan de cinco en cinco Pero bueno Sería A, B, B, A C, D, D, C Y aquí dos en medio Que rima una con esta Y otra con esta No es una estructura normal No es una estructura Que tenga nombre Del que la escribió Que sientes Si Más ¿Ci Más 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 Tiene Más 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 Gracias.